Un gran orgullo para mí, esta ha sido mi casa desde hace muchísimos años. Me formaron primero como jugador, después como entrenador, en todo el proceso obviamente como persona. Y esta siempre la he considerado mi casa, entonces cuando el ingeniero me hizo esta invitación pues me llenó de orgullo, de una gran motivación y obviamente de un compromiso enorme por hacer bien las cosas y darle a este club, regresarle a este club un poquito de lo mucho que me ha dado. Corresponder con los valores Puma que me enseñaron acá en el día a día y colaborar en este nuevo sueño que tengo hoy que es la formación de los jugadores y que he tenido por casi 10 años que me he dedicado a la cantera Puma en muchas de nuestras categorías, pues ahora dirigiendo este proyecto soy muy feliz y mi compromiso es este, de mucho trabajo, de mucho compromiso para hacer que nuestra cantera Puma esté donde siempre tiene que estar que es siendo la mejor de México, nutriendo a nuestro primer equipo y nutriendo a nuestra selección nacional. Para nosotros es fundamental porque es de lo que estamos más orgullosos, es lo que somos, nuestra historia nos demanda que tenemos que ser la mejor cantera de México y por eso el trabajo que tenemos que hacer todos los días. Los que estamos hechos en CU somos distintos y esto es lo que queremos transmitirle a nuestros jugadores. Desde los 10 años hasta la Sub-23 y pasando desde luego por el equipo femenil, somos de un estilo, de una forma de ver el fútbol y la vida, con valores Puma, con valores universitarios y tener en nuestra cantera como entrenadores, formadores a gente que se hizo aquí es fundamental porque estamos convencidos que es la mejor manera de transmitir estos valores a todos nuestros nuevos jugadores. Nuestro compromiso en el día a día es ese, es formarlos de manera integral, por eso las áreas que ayudan a fuerzas básicas no solo son los que están en cancha, hay psicólogos, hay nutrición, hay apoyo académico, es decir, tratamos de darles las mejores herramientas posibles porque nuestro reto es importantísimo y es enorme y es cada vez más difícil. Hoy en día estamos haciendo énfasis en la preparación psicológica, creemos que tienen que estar muy fuertes emocionalmente, mentalmente, para sostener las exigencias de la alta competencia y repito, muy ligados al área de nutrición, muy ligados a que no los dejamos y no pretendemos que ellos dejen sus estudios, al contrario, representamos a la máxima casa de estudios y tenemos que corresponder a esos valores, entonces la formación académica para nosotros es fundamental porque creemos que un jugador que piensa que un jugador que está bien capacitado fuera del campo va a poder responder de mejor manera dentro de ella. Que no pierdan el piso bajo ninguna circunstancia, que estén enfocados en su labor, que estén en el día a día siguiendo sus objetivos, esto es importantísimo para nosotros, no solo que debuten o que estén con Primera División, sino que se consoliden como jugadores de nuestro primer equipo para después poder salir a otros clubes y desde luego ser parte de nuestra selección mexicana de fútbol. El salto entre Sub-20 y Primera División es un tramo demasiado largo y hoy con nuestra Sub-23 cubrimos este espacio, logramos tener un poquito más de paciencia en algunos casos de esta última, como le llamas, esta última pasito en la formación, en algunos otros para la madurez que algunos no alcanzan a cumplir con la Sub-20 y hoy con Sub-23 tenemos ese eslabón ya completo para estar seguros de que la formación ha llegado a su fin y que pueden acceder a lo que queremos todos, que es nuestra Primera División. Nosotros como único fin absoluto es llegar a nuestra Primera División de la mejor manera posible. Nuestra labor ahorita y nuestro compromiso es primero no poner en riesgo a ninguna persona de nuestra familia Puma, no lo vamos a hacer, tenemos protocolos muy muy estrictos para las categorías que ya están con nosotros aquí en Cantera y hoy por hoy nuestra categoría desde la Sub-10 hasta la Sub-15 no está con nosotros de manera presencial porque repito, lo fundamental para nosotros Puma es preservar su integridad, su salud, la de ellos y la de todas sus familias pero también nos interesa que estén muy cerca de nosotros, los extrañamos, los queremos tener acá sabemos que para eso falta poco si nos seguimos cuidando y mediante las plataformas que tenemos hoy al alcance, vía tecnología, estamos incidiendo en entrenamientos tanto físicos, técnicos, de manera virtual, como entrenamientos de la parte psicológica, como de desarrollo humano es decir, nos interesa mucho que ellos sigan teniendo claro que son parte de nosotros, que son parte fundamental de nosotros que si Puma existe es por su cantera, queremos transmitir en cada sesión Zoom que siguen siendo parte de Puma y que a pesar, repito, de esta distancia son muy valiosos para nosotros eso es hoy lo que tratamos de hacer en estas reuniones que tenemos a distancia hay palabras claves para mí, es reconocer que se hace un buen trabajo acá en Puma históricamente la realidad es que Andrés Lilini hizo un gran trabajo, puso las bases de lo que queremos como proyecto y para mí lo importante es la continuidad, es continuar con este proyecto obviamente agregarle más cosas y el proyecto no solo de fuerzas básicas en general de la institución está muy clara llenar de jugadores hechos en casa nuestro primer equipo llenar de jugadores jóvenes nuestro primer equipo llenar la selección mexicana de nuestros jugadores hechos en CEU se escucha fácil, no lo es tenemos que trabajar mucho a partir de la captación a partir del entrenamiento del día a día y con eso, bueno, intentar llegar a estos objetivos este es el compromiso claro de nosotros no hay otro este sueño que hoy tienen ellos es un sueño nuestro, un nuevo sueño que verlos a ellos cumplir estos objetivos y sí nos encanta contar estas historias nos encanta acercarnos a ellos no solo en los buenos días sino cuando ellos tienen malos días en donde tienen ganas de llorar porque fue un mal momento porque sienten que el sueño se aleja pues nosotros también tratamos de contarles las historias que nosotros pasamos que no todos los días fueron llenos de sol nos tocó sufrir, nos tocó llorar nos tocó sufrirla mucho pero que al final del camino cuando el sueño se hace realidad y el objetivo se cumple todo vale la pena porque ser de Pumas no hay nada que se compare con esto vamos a ver que equivalents los hermanos para ello se encargar al final de la final de la final de la final de la final voy a Berlusión al final de la final voy a poner en el sol voy a subir